Lo peor de nuestro civismo deja huella en las calles de la capital. Botellas de gaseosas, envolturas, cáscaras de frutas, bolsas de todo tipo son arrojadas o dejadas en las calles de Lima. Panorama, una vez más, sale a las calles y enfrenta a aquellos que aún no entienden que vivir en una ciudad limpia es vivir en una ciudad mejor. Cristian Sotomayor y Jimmy Rodríguez con el reportaje. ¿Alguna vez alguien ha arrojado basura descaradamente frente a usted? Bien, acá ahorita me voy, esperen un toque. ¿Qué haría si eso sucede? Ya, pero ya te llego. Si quiere saber todo lo que le dijo esta señora a nuestro colaborador, tiene que acompañarnos en los siguientes minutos. Vamos a conocer el rostro de esos que tienen como deporte nacional arrojar su basura, su inmundicia, sus residuos, su desperdicio, su cochambre, como quiera llamarlos, en la calle. ¿Por qué he botado el vaso en la calle? ¿Por qué? Porque no hay tacho. No me molesten, hombre, yo no sé si me pareció. No, señor. Póngase cómodos que esta vez les presentamos a los nuevos participantes de este informe que de forma voluntaria se han inmolado para convertirse en tristemente célebres para evidenciar las malas costumbres y la falta de civismo. Made in Perú. ¿Y además yo no soy el único que bota basura? Sí, pues. ¿Tus amigos? Sí, mis amigos son igual que yo. Oh, Dios mío. ¿Los cochinos también igual que yo? Sí. ¿Claro? ¿En serio? Claro. ¿Es tu hobby? ¿Es tu hobby? Sí, es mi hobby. ¿Sí? ¿Es tu hobby? Claro. Que empiece el reportaje. Primer punto, Lince, el distrito más pequeño visitado por faltosos que son rápidos de identificar. Por ejemplo, una de las cosas que es muy común en nuestras calles es ver gente fumando, como este taxista. Y más común aún es luego verlos arrojar la colilla del cigarro. ¿A dónde? Al piso. Sí, al piso. Hola, Doc. Estoy haciendo un reportaje así acerca sobre las buenas costumbres de los peruanos. ¿Tú crees que los peruanos tenemos buenas costumbres? ¿No? ¿Por qué no? Somos cochinos. Bueno, yo ahorita acabo de tirar un pucho ahí, pero no hay dónde hacerlo. Pero somos cochinos. No, señor. Se equivoca. No meta a todos en el mismo saco. No tenía dónde botarlo. ¿Tú tienes? Mira. ¿Ahí? No, claro, claro. Sí, pero si no que me distraje. ¿Qué tal si lo levantas? Mira, ahí hay otro tacho. Tenías dos tachos a menos de 10 metros. Ajá. Acá lo apagas y después lo botas. ¿Qué aprendiste? A no ensuciar la decisión más peor de lo que está. Claro que sí. Gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias. Y dale, U. Otro de los puntos donde la gente suele arrojar desechos sin una pizca de respeto son los mercados. Incluso lo hacen luego de tomar desayuno y comer su rica fruta como este hombre. ¿Cómo está? ¿Por qué ha arrojado eso ahí? Ahí ahorita lo recojo. ¿Y pero por qué lo botó? ¿Qué acaso se hizo? Se me cayó, se me cayó, se me cayó. ¿Se me cayó? Venga, venga, acá le voy a enseñar dónde. ¿Ya me voy a botar? No, yo lo voy a botar ahí a otro tacho. Vaya, bueno, quiero ver si lo bota a un tacho porque no es que desconfíe usted, pero si ya lo hizo una vez. Oye, por una naranja me tengo un problema. Bueno, una naranja no, es basura en la calle. ¿Tienes hijos? Yo no tengo, mano. Gracias a Dios, porque imagínate el ejemplo que le estarías dando. Y además yo no soy el único que bota basura. Sí, pues. Ah, pero no porque todos roban, usted va a robar. ¿Qué? Mis amigos son igual que yo. ¿Sí? ¿Sí? Oh, Dios mío. ¿También igual que yo? Sí. ¿Claro? ¿En serio? Claro. ¿Es tu hobby? ¿Es tu hobby? Sí, es mi hobby. ¿Es tu hobby? Claro. A veces me dan ganas de quedarme conversando toda la tarde con personas como este señor. Para poderles explicar que el país sería mucho mejor si él cambiara de actitud. Pero luego me acuerdo que siempre me responderán así y se me pasa. Siguiente. Este señor también viene del distrito del INSEE. ¿Ven este vaso plástico debajo del carro? Bueno, fue arrojado por este ilustre caballero. Este señor nos dio una demostración de cómo se ejecuta una gran faena. ¿Se le ha caído algo que tiene que recoger? ¿Por qué ha botado el vaso en la calle? Si hay un tacho, ¿no lo ha botado en el tacho? ¿Arroja la basura en la sala de tu casa? Vete en los pueblos jóvenes, ahí viene. Usted arroja la basura en la puerta de su casa. Bueno, atropella. ¿Qué te vas a le dar a su casa? Ese fue el casualidad, mi madre. No, no es casualidad, si usted lo ha tirado. No hay tacho acá, no hay tacho. ¿El tacho estaba al costado de usted? ¿No ha tirado al costado del tacho? ¿Lo hemos grabado? Sí, pero no hay tacho, maestro. Por si acaso este es Lima. ¿Qué tiene que ser Lima? Ya le digo, este es Lima. ¿Qué tiene que ser Lima? Estaba presente nada más. ¿Pero qué tiene que ser Lima? O sea que porque en Lima debe ser un basurero, un tacho de basura. Es increíble como algunas personas piensan que como es Lima, pueden ensuciar las calles como se les da la gana. Vergüenza ajena. Dice que lo tira porque es Lima. Porque en Lima la gente lo hace. Eso está mal, ¿qué tiene que ver eso? Uno tiene que tirar, para eso está el tacho de basura ahí, ¿no? Al final el improvisado matahor se fue sin decir adiós y sin recoger su vaso. Este es el tacho donde debió haber tirado justamente el vaso. ¡Uh! ¡Uh! Lo único que tenía que hacer era esto. ¡Uh! Eso, nada más. San Martín de Porres, 2 de la tarde. En este distrito, las ferias gastronómicas abundan por doquier. Nos advirtieron que la gente tiene como costumbre dejar los vasos y los platos descartables sucios en los jardines. Señora, ¿cómo está? ¿Se ha olvidado algo? No me molesten, hombre. Yo no puedo estar aquí. No, señora. ¿Por qué he botado el vaso en el... ¿Por qué? Porque no hay tacho. Deben de poner tachos. Allí está el tacho. Señora, ¿ahí está el tacho? La gente sucia bota, piensa que las calles son tachos de basura. Increíble. La señora prefirió tirar el vaso en el jardín de niños antes de llevarlo a su casa, que estaba a menos de 15 metros. Como diría mi abuela, Ave María Pulisina. Pero esta señora no era la única. Metros más allá, un grupo de jóvenes veteranos tomaban el café de la tarde y los vasos plásticos en medio de estas pequeñas glorietas. Quiero que vean esto. Basura. Basura. ¿Qué es eso? No, yo llevo mi basura. No porque no hay tacho, vamos a arrojar la basura en la calle. Lo que uno debería hacer es agarrar, llevar la basura en una bolsita y la arrojar en su casa. El dinero que se paga para el recojo de basura, que yo voy a venirme aquí a descansar, voy a traer mi bolsa para recoger mi basura y llevármela a mi casa. Lo acaba de escuchar. Aún hay gente que piensa que porque paga arbitrios tiene derecho a ensuciar, porque alguien, según él, vendrá a limpiar. Yo tengo que recoger 10 veces al día la basura. Yo sé que ustedes son buenos vecinos, yo les voy a pedir un favor. ¿Qué tal si limpiamos por lo menos este de acá? Yo le ayudo. El distrito es de ustedes. Y si viene una persona y lo ensucia, díganle que lo recoja. Recorriendo Lima llegamos al castigado distrito de Villa María del Triunfo. Allí está el Hospital María Auxiliadora. Este distrito parece haber sido tocado por la furia de Dios. Pero lo cierto es que solo es el resultado de la ineptitud en la gestión de algunas autoridades. Esto se ha convertido prácticamente en el urinario más largo de Lima. Mira. Miren esto, qué asco. Frente al hospital, mira. ¿Regando? ¿Qué fe? ¿Regando? ¿Qué pasó? Uy, esto no es baño. Ven acá. Pero vamos al grano. Aquí decenas de personas han tomado las veredas para vender comida. Señor, ¿qué opina la gente que viene, come y tira todo, deja todo sucio acá? Mal, mal aspecto. Tienen que poner a la bolsa de basura. ¿Esto? ¿Y usted? Sí, recién me llegó porque es el desayuno que viene aquí. Lo ha dejado así, papá. Ahí hay un tenedor, hay papelitos, pan. Ahí está. Hay que mantenerlo limpio para que la gente coma con tranquilidad. Señorito, acá le faltó el vasito y el papel también. Y que el maestro que está comiendo no se debe olvidar el vasito también, de botar al tacho de basura. Y esto, ¿quién lo va a limpiar? ¿La escoba? ¿Ale vas? No. ¿La escoba? ¿Le vas? Mira pues. La gente de la noche que dejan ahí cochino, se orinan acá todos. Nosotros venimos y limpiamos, echamos agua, le giran todavía a la mañana. Para terminar fuimos al distrito de Jesús María, pero allí quisimos cambiar los papeles. Nuestro colaborador coge un plátano, lo come, se acerca sigilosamente, con la cáscara en mano. Y lo arroja frente a este grupo de amigos, encabezados por esta empoderada señora. ¿Qué hay, Diego? ¿Te da un montón? ¿Sí? Ah, ya, pero chilo, ahorita viene la chica de limpieza, se lo llega. ¿Pero por qué? No, pues. Pero ya, ahorita viene la señora, tranquilo. No, tranqui. Al ver que nuestro colaborador no tenía la intención de levantar la cáscara, se acerca otro vecino. ¿Yo? Pero ya viene la señora de limpieza, ahorita te ha aparecido todo mis impuestos, señora, tranquila. No, señor, no lo haga, acá te espero que valga para un joven atrevido, oye. Agáchate, agáchate. Por eso ya, pero usted está más cerca, señora, me ha sido más. Mueve las rodillas, mueve las rodillas. ¡Fuera de alcalde! ¿Pero por qué, señora? Pero tranquilo, por favor, no, me queda la abogada que usted. Sabíamos que el hígado de estos amables señores estaba siendo maltratado. Entonces era momento de acercarme. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Recogiste plata, no? ¿Cómo estás? ¿La cáscara? ¿Por qué la recogiste? Porque se puede tropezar a alguien. ¿Y qué pensaste de él cuando no la quería recoger? Que es un maleducado. Porque nuestra cara y nuestras narices cometen actos de... No, eso ya no se llama mala educación. ¿Por qué? Porque uno va creciendo, va adquiriendo cultura de su familia. No se me vaya a molestar, Diego, es un compañero nuestro. ¿Saben por qué he hecho este experimento? ¿Saben por qué? Porque mucha gente está arrojando basura en la calle y lamentablemente los peruanos nos hemos acostumbrado a eso y no dicen nada. Los felicitamos porque a nosotros nos están enseñando. Metros más allá, nuestro colaborador regresa al ataque. Diego, espérate. Allí las miradas de felicidad cambiaron por miradas de sospecha. ¿Sí? No, pero ahorita viene la chica de limpieza, no se preocupe, ah. Pero ayer le incomoda, a mí no. Al ver la negativa de levantar lo que había arrojado... No, pero ayer la de limpieza, ayer te la recoge. Se acerca este hombre. Para eso pago mis impuestos, ¿no? Que vas a votar cuando te da la gana a la... Ay, pero si usted le incomoda lo puede recoger usted, ¿no? Hola, maestro. ¿Qué pasó? Señor, mire, señor, está un ignorante. ¿Qué ha pasado? Ha estado comiendo ahorita un plátano y ha botado la cáscara ahí. Yo le estoy diciendo con buena manera que lo recoja. Hay que respetar acá el parque, mire. Lo bota ahí. Y no lo quiere hacer. Ahí está, ve. No lo quiere recoger. No lo quiere recoger, recójalo usted, me dice. Es un macriado. ¿Usted qué le ha dicho? No, que lo tiró ahí y que lo recoja la municipalidad. Cuando empieza, dijo. Él es Diego. ¿Qué pasa es que quería saber cómo reacciona la gente cuando otra persona arroja basura en la calle? Porque últimamente la gente no reacciona. Tiran la basura y nadie reacciona. Y más bien, qué bueno que ustedes hayan reaccionado. Falta bastante cultura. Un montón de gente hace lo mismo. Las calles de Lima están llenas de basura. Unas más que otras. Lo cierto es que aún nos cuesta romper con las cadenas de la esclavitud, de las malas costumbres. Aún tenemos mucho por aprender. Y en el camino estamos. Cuando aprenderemos, depende de usted. En todo el país, para tener una idea, se producen un promedio de 23 mil toneladas. Y áreas de basura, de las cuales 8 mil se generan solamente aquí, en Lima, en la capital. Todo esto según datos del Ministerio del Ambiente. La fórmula para combatir toda esta contaminación, producto de estas basurales, es, según dicen, reciclar, reusar y reducir. Y esta última es la que más vale reducir, por supuesto, todo ese consumismo, a veces exagerado. Nos vamos a una brevísima pausa aquí.